El tubo de Kuhn es una experiencia clásica para la visualización de la formación de ondas estacionarias. Entonces consiste en un tubo de metacrilato de una longitud determinada y un diámetro determinado. De tal manera que lo vamos a conectar a un generador de frecuencias a través de un altavoz que tenemos aquí, en este caso recuperado del equipo de sonido de un automóvil. Tenemos en el interior bolitas de poliestirano expandido que son ideales para el experimento porque son de muy pequeña masa, de muy pequeña densidad. Entonces se van a mover fácilmente de un diámetro pequeñito del orden de 2 milímetros. Entonces vamos a distribuir inicialmente, homogéneamente, dentro de lo posible en el tubo las bolitas de poliestireno. Cerramos el tubo. El tubo debe estar cerrado. Entonces la condición necesaria para que en el tubo se formen ondas estacionarias es que la longitud de onda debe ser una determinada dependiendo de la longitud del tubo. La L debe ser un múltiplo de la mitad de la longitud de onda. Este experimento tiene la ventaja además de que una vez que se forme el perfil de ondas estacionarias, nos permite determinar también la velocidad de propagación del sonido en el aire. Entonces conectamos el generador de frecuencias, un generador que nos permite seleccionar la escala a utilizar, lo hacemos en la escala más baja, modificar la amplitud correspondiente, tipo de onda y elegir la frecuencia. Entonces en este caso, como ya conocemos cuál es la longitud del tubo, conocemos también la frecuencia a la cual se va a producir la resonancia. Entonces en concreto, nosotros vamos a hacerla para n igual a 3 porque es la que mejor se visualiza. Entonces voy a ir modificando la frecuencia con el cursor hasta alcanzar el valor de 765. Entonces una vez alcanzado esa frecuencia, empieza a subir la amplitud. Entonces vamos a ver cómo el sonido va a ser capaz de mover las bolitas de poliestireno. Entonces le deja un tiempo determinado, a cabo de ese determinado tiempo, las bolitas se colocan en tal posición, se acumulan en los nodos de desplazamiento de la onda y permiten visualizar esa onda estacionaria, el perfil de la onda estacionaria. A partir de esa onda, pues como decíamos, podemos determinar la longitud de onda correspondiente, podemos determinar la velocidad de propagación del sonido. Si por el contrario ahora elegimos una de las frecuencias que nosotros conocemos que es armónico, vamos a elegir un armónico anterior y vamos a comprobar de nuevo las bolitas vuelven a moverse y reproducen de nuevo una onda estacionaria pero con un perfil distinto al anterior. Como decíamos, si eliges una frecuencia adecuada, una correspondiente a uno de los armónicos, podemos visualizar esa onda estacionaria. Si por el contrario pusiéramos cualquier frecuencia, vamos a comprobar como en principio las bolitas no se mueven. Vamos a poner un máximo de amplitud, sin embargo las bolitas se quedan en su posición original. También el experimento nos permitiría ver como, como sabemos, el tono audible de un sonido se asocia a la frecuencia. Entonces podemos ver precisamente como dependiendo de la persona se puede ir modificando, realizar un audiograma, modificar la frecuencia del sonido y ver donde cada persona deja de percibir ese sonido. Y veremos que las diferencias además son importantes. Gracias. 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 Gracias.